Gracias. Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Santos Reyero. Gracias, presidente. ¿Considera adecuado el apoyo al emprendimiento en Castilla y en León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carrido. Nuestra misión es crear las mejores condiciones posibles para ese emprendimiento, mejores condiciones posibles desde el punto de vista de los acuerdos de diálogo social, desde el punto de vista de una política tributaria fiscal justa y favorable al emprendimiento y desde el punto de vista también de los apoyos económicos a las personas que tienen un proyecto de emprendimiento en nuestra comunidad autónoma. Porque nosotros creemos en el protagonismo de los emprendedores, creemos en el protagonismo de la sociedad, creemos en el protagonismo de las personas. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Santos Reyero. Bien, señor Carrido, acotemos la pregunta un poco. Podremos hablar quizá de lo que ya advertíamos en plena pandemia, sobre las ayudas a los autónomos, a los bares, a la hostelería y que, por desgracia, confirman nuestras peores predicciones. La profecía del fracaso de las ayudas se ha cumplido. De los 7.000 millones que se anunciaron para bares, restaurantes y autónomos, las comunidades van a devolver 2.500 millones que no han repartido. Al final, el fiasco de las ayudas se salda con que solo se han concedido el 64% de los fondos. Es decir, más del 35% se pierde. Y a usted que le gustan tanto las medias nacionales, le voy a decir que se olvide de esta media nacional que le he dicho yo ahora mismo. Porque el gran desastre lo encabeza Castilla y León, donde más del 74% del dinero queda desierto y donde de los 232 millones para ayudas, 180 no se reparten. Por cierto, en Baleares y Canarias se han repartido el 100%. Podríamos hablar, señor Carrido, también de la historia y del intento de centralizar absolutamente todo en esta comunidad. Recordando aquel fenomenal suceso de mayo de 2002, cuando UPL destapaba que la Agencia de Desarrollo Económico, en aquel entonces, invitaba a laboratorios IVAS a abandonar su actividad industrial en León y a trasladarla al Parque Tecnológico de Boecillo. Práctica extendida, si se acuerda, a más de 300 empresas a las que se le remitió una carta para deslocalizarse a la no capital. Podríamos recordar incluso que en 2005, cuando la multinacional HP decide instalarse en León, el consejero de Economía de turno y uno de los principales responsables políticos identificados, con lo que el día de hoy es una de las grandes tramas de corrupción, la actual trama eólica, era quien invitaba a HP a reconsiderar su decisión de instalarse en León, pidiéndole que apostase y se instalase en Boecillo. Pero miren, lo que yo quiero hablar hoy no es de estas cosas, es del 2021. Y decirles que después de una pandemia con una crisis económica profunda como la que estamos viviendo, ustedes, su gobierno, en una vuelta de tuerca más dificulta el emprendimiento de una empresa que lleva más de 10 años intentando desarrollar una idea innovadora en uno de los lugares más necesitados de generación de empleo en esta comunidad autónoma. Una empresa que cuando parecía encontrar la vía de una financiación necesaria, denuncia las trabas nuevamente de una administración autonómica que desanima y desaconseja a grupos inversores a que apuesten por la provincia de Zamora, en la región lonesa, y en un proyecto como la biorefinería de Barcial del Barco, con una ayuda de forma proactiva a la pérdida de más de 3.000 empleos verdes. Sé que hay muchos más ejemplos, señorías, pero tengo solo tres minutos y he querido solo con estos ejemplos poco edificantes explicarles a ustedes en qué consiste el modelo de éxito del que presumen. He querido ponerles frente al espejo del señor Herrera para que se miren y descubran de una vez por todas que hoy y en los próximos meses y años se los conocerá a ustedes, más que por el apoyo a los proyectos empresariales generadores de empleo, más que por apoyar el emprendimiento, se les conocerá por los presuntos casos de corrupción. Son ustedes conocidos fundamentalmente por todo lo acontecido aquí en los entresijos de la trama eólica, por el dinero público tirado en embajadas donde se situaban amiguetes, por cómo despilfarraron los fondos Miner en ahorrarse sus obligaciones competenciales, por la invitación a centralizar todo en la no capital, por la presunta financiación ilegal en las primarias del Partido Popular de Salamanca y ahora también, señor Carriedo, por poner trabas y palos en las ruedas de grandes proyectos generadores de empleo como el de Barcial del Barco. Ese es su modelo de emprendimiento. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Economía y de Hacienda, el señor Fernández Carrido. Muchas gracias, señor presidente. Comenzando por el principio. Fíjese, yo creo que ya todo el mundo reconoce que las ayudas esas de 7.000 millones de euros han sido un fracaso. Tal y como estaban diseñadas, no estaban adaptadas a las circunstancias de lo que los emprendedores iban a pedir. La diferencia es que nosotros lo dijimos cuando se convocaron y usted lo ha dicho ahora, cuando se ha sabido, cuando es público, porque durante todo su tiempo usted estaba callado y haciendo lo que ha hecho gran parte de esta legislatura, apoyando al señor Pedro Sánchez. Nosotros ya escribimos una carta en su momento a la vicepresidenta del Gobierno diciendo que esas ayudas no se adaptaban a las necesidades de las empresas. Y aún así seguimos trabajando. ¿Qué hicimos desde la Junta de Castilla y León? Pues básicamente lo siguiente dentro de lo que nos correspondía. Hemos sido la comunidad autónoma que más tiempo ha tenido abiertas en plazo la solicitud de estas ayudas, más que ninguna otra. Y hemos sido la comunidad autónoma que más cena esa abierta de posibilidad de solucionar y de solicitar estas ayudas, más que ninguna otra. Yo veo que usted los datos que tiene, no sé dónde los ha sacado, pero evidentemente no son ciertos. Primero, porque no hemos devuelto ninguna cantidad porque el plazo de devolución finaliza el 30 de junio del próximo año. Segundo, porque no es verdad que hayamos solo concedido 50 millones, como usted afirma, porque basta leerse los boletines oficiales de la comunidad autónoma de Castilla y León para ver que a día de hoy se han concedido ya 107 millones de euros en Castilla y León y basta para ver que ha habido ya en Castilla y León 19.000 solicitudes, de las cuales hemos resuelto en Castilla y León ya a día de hoy el 74%, a pesar de que el plazo se acabó este mismo mes de noviembre. Fíjese que agilidad, acabándose el plazo de noviembre, hemos resuelto ya 14.300 ayudas por un importe de 107 millones de euros y no hemos acabado el procedimiento. Es verdad que son muchas las que lo hubieran querido solicitar y no lo han podido solicitar por estas restricciones. Y es verdad que solo ha habido dos comunidades autónomas, las islas, que lo van a cumplir. ¿No le llama a usted la atención que precisamente son esas dos comunidades autónomas las que tenían una normativa diferenciada por parte del Gobierno para poder justificar un mayor porcentaje de concesión y una mayor ayuda? ¿Sabe usted que nosotros pedíamos que se nos trataran igual que las islas? ¿Y sabe que usted no quiso apoyar esta iniciativa de la Junta de Castilla y León? Al final, lo que pasa, señor Santos, es que usted en su intervención, una vez más, está demostrando ser un gran aventajado de sanchismo. Muchas gracias. Señor Santos, rellero. Gracias. Aplausos. 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 Every. Aplausos. Gracias.